Mierda, mano, me estoy cagando, en el medio yo de todo, mi casa está lejos, el cementerio está ahí mismo, yo voy para el cementerio, ojalá que la seguridad no me jalle para allá. Yo vengo ahora, yo voy a hacer una diligencia, pero no me voy a ir. ¿Está bien? Estoy sintiendo que está como medio raro, para mí que se está cagando. Bueno, sí, yo creo que sí que está cagando, yo lo voy a brechar. ¿Cuándo se va tan rápido? Una bomba. ¿A qué? Cuidado, voy. Se ha hallado pa y decida, pa allá. Venga, tú estás haciendo coro, ok. Venga, tú estás haciendo coro, ok. Venga, tú estás haciendo coro, ok. Venga, yo lo voy a dejar. tengo aquí si es un animal nuevo con eso falta valorado mil dólares para grabar pero es que se hace eso es rapidísimo eso que tú levanta y ya se va por eso no tengo papá guay y está tapado estaba para una gente como tiene que meter la mano rápido sí pero tiene que tener cuenta que se va 500 dólares y 500 dólares yo para que hablemos para la palabra de hombre 2 2 3 3 yo te dije que era rápido oye i